Va a venir el córner, va acomodando en el cuarto de círculo Trindade, ángulo conformado por la Cataldi con la Henderson, punta derecha, vendrá Trindade cerca a Cepelini en el área a los centrales, en el área también Agustín Álvarez Martínez y Piquerés, defiende con todo, Corinthians, viene el envío, balón al primer palo... ¡Gol! ¡El canario Álvarez Martínez! ¡Gol! ¡Gol! De Pañarol Álvarez Martínez, como siempre, la pelota quieta, esto es trabajo de la semana, no lo subestimen, estas son pelotas preparadas, estas son cosas que vienen desde los aromos, el centro de Trindade, el primer palo, en el área chica, saltó el canario, la pelota, llegó a sobrepasar la línea, cuando todo Corinthians discute, el canario como Morena, primero salió a festejarlo, después vemos si lo cobran, y el 19, por el primero en la noche del campeón del siglo, Peñarol 1, Corinthians 0. Otro golazo de fútbol por Galaxia, en la 105.9 Otro gol más de pelota quieta, el quinto en esta llave de la Copa Sudamericana, en centro de Trindade, antes de que llegara el primer palo la fue a buscar, cabeció muy bien, allí el canario Álvarez Martínez, la pelota entró abajo, por poco, pero entró abajo sobre el parante izquierdo, y Peñarol rápidamente en ventaja. Señores, desde el vestuario, Peñarol se pone en marcha, se pone en ventaja, 1 a 0 por gol del canario Martínez, Peñarol tiene un ejecutante de pelota quieta, se llama Jesús Trindade, la mandó al primer palo, el canario saludó a la red, y en la primer llegada a fondo del aurilegro, ya está ganando aquí en el campeón del siglo. Estás escuchando fútbol por Galaxia, en la 105.9, con el relato de Marcillo Sansó, en una presentación de Antil. Antil, avanzamos juntos. Por Miliano, le destaca Giovanni, viene González, centro, al medio. El canario de nuevo. Gol. Peñarol de Peñarol, el segundo, y está bien, es la distancia que hay en el partido, apareció Giovanni González, mandó un centro por bajo, paralelo al área menor, y entró, zambullándose ahí, tirándose hacia adelante, para meter la pelota en el arco, el canario Álvarez Martínez en el puesto del 9, con la caña de pescar al hombro. Así también vale, de rebote, este botija que es indiscutido, centro delantero del equipo brinegro, mete doblete en la noche del campeón del siglo, Peñarol, a los 14, le gana 2 a 0 a Corinthians, y quiere ya cerrar todo esta misma noche para avanzar de ronda en la sudamericana. Otro golazo de fútbol por galaxia, en la 105.9. Y es justicia, Peñarol ha sido mucho más, gran envío hacia atrás, fuerte, por parte de Giovanni González, y la pelota impulsada por el canario Álvarez Martínez, se metió en el arco, los dos goles de botija, que ya rompe todo, rompe absolutamente todo en materia de esquemas. Por la derecha, ahí está jugando Peñarol, generando circuitos de fútbol, buen pase de torre para Giovanni, el centro al medio, Casio por el camino, y el canario se zambulló para marcar el segundo. A esta altura, cuando vamos en el primer cuarto de hora, Fabio Santos sueña con la amarilla y negra, porque no para nadie en su sector. Estás escuchando fútbol por galaxia, en la 105.9, con el relato de Marcillo Sansó. Es una presentación de Antil. Antil, avanzamos juntos. Dos a cero. Un capítulo, síguete. Se va a pegar a la pelota, Trindade, Formiliano, Cajelmacher, el canario, Piquerez y Torres en el área, viene centro, devuelve Fabio Santos, la busca en la media luna, Seppellini, la tiró, habilitado, entra el canario, está el cuarto, ¡gol! 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 De Peñarol Álvarez Martínez, que se va a llevar la pelota, el tercero de su cosecha personal, de este goleador implacable, que tiene el agro y negro, de este jovencito, que sigue dando alegrías al pueblo carbonero, una paliza futbolística de Peñarol en el campeón del siglo, otra desinteligencia de Corinthian, que salió tarde desde el fondo, Seppellini, cuéntenla como asistencia, la mandó para el área, y el canario, sin que cayera, tocó corto ante Casio, tremendo, Peñarol, tremendo, notable exhibición, 4 a 0 sobre Corinthian por la sudamericana, tercero del canario, Álvarez Martínez. Otro golazo de fútbol por galaxia, en la 105.9. Y qué goleador que forjó Peñarol en sus formativas, ¿eh? Está mostrando toda su capacidad resolutiva, definiendo en gran forma, a veces de manera sencilla, en otras más lujosa, pero siempre metiéndola en el arco contrario, y ese es, sin ninguna duda, el mayor tesoro que tiene, el número 19 de Brinero. Formidable Peñarol, a la salida de un tiro de esquina, rechazaron, la pelota le quedó a Seppellini, la mandó de vuelta al área, y el canario, ojos bien abiertos, perfectamente habilitado, cacheteó el esférico, lo dejó sin asunto a Casio, para marcar su primer hacktrick en primera, y mirá qué hacktrick, ¿no? Frente a Corinthians, por Copa Sudamericana. Estás escuchando Fútbol por Galaxia, el de 105.9, con el relato de Marcillo Sansó, en una presentación de Antil. Antil, avanzamos juntos. ¡Gracias! ¡Gracias!